Estrella E não é zoeira rapaziada, os caminhões invadiram a Avenida Oroptera, deixa o like e segue o vídeo top Aoba, bom dia Vai esperar as máquinas passarem Buzina, buzina Vai quebrar o pescoço hein tio Vai quebrar o pescoço Caraca, vai se estranhar Brasília Mielo Ah nem, me poupe, quem falou isso? O que? O roxo O roxo? Que lindo O roxo que é 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 lindo O roxo que ele está fazendo Aeim, cara O roxo que é lindo Ele vai pegar meu emprego O que que tá acontecendo aí, ô Shepherd? Os caras vão tudo parar aqui O que você tá aqui né Vamos lá Vamos lá Vamos lá ¡Suscríbete al canal! 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 Borrachón es malo, el borrachón es malo, el borrachón debe valer por 5 mil pesos. Policía, si hay agua, el sabor es vermelho. Opa! 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 Ele vai parar. Ah, não vai não. Muito louco. Tinha que passar mais caminhão na Euro, velho. Opa! 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 no sé será que foda Oh, la moral Ya ganamos 10 mil likes Solo estos dos caminos Esto es loco Aguí de nuevo Tengo que cruzar Ae Peraí, peraí Deixa eu tirar o Hahaha Que foda, véi Para a Ferrari Caraca, véi Vai para a caminhão agora Uuuu 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 Só uns baguinhos batendo assim Olha o encontro de caminhões Opa A Pajero ficou no Brava Eu não vou A Pajero ficou no Brava A Pajero ficou no Brava Pajero ficou no Brava Opa Opa A Pajero ficou no Brava No, la lanzó en medio, ¡oh! ¡Caraca! Lanzó de braudinho. ¡Ey! ¡Estraga el prazer! ¡Suscríbete al canal! ¡Oigan leienda tu querido! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¿Ok? Es un Finalero, ¿aps? ¡Suscríbete al canal! ¡Te fijamos el llamas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Sense & 상태zón. ¡ivent 64º. y 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